Hola, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Soy Raúl González, está junto a mí Alejandro, Alex, Manfred, estamos en Rebelio, estamos haciendo una de estas grabaciones nuestras que nos gusta hacer a nosotros tanto. ¿Dónde si no? Exactamente, ¿dónde vamos a estar si no? Pues en Rebelio, obviamente. Oye, podría estar en mi casa, ¿eh? Yo la mía, pero bueno. Bueno, pero jugando me refería, haciendo cualquier otra cosa. Bueno, no te importa, estamos aquí porque hay un tema que me parece importante comentaros, ¿vale? Y bueno, a ti como jugador menos experimentado, pues creo que eres el target perfecto para que yo comente esto. Estoy de acuerdo con ti. ¿Qué es de lo que quiero hablar con vosotros? Pues bueno, de lo que quiero hablar con vosotros es de la importancia que tiene para los nuevos jugadores jugar las presentaciones. Entonces, como ya sabéis, bueno, somos una tienda que lleva un mogollón de años abierta y bueno, esto es una cosa que se va repitiendo con el paso de los años, ¿no? Es periódico. Sí, sí, completamente, cada tres meses, de hecho, ¿vale? Cada tres meses nos llegan las mismas preguntas y la gente nos hace las mismas cuestiones. Es, ¿qué pasa con las presentaciones? Pero, ¿es que a mí me da miedo? ¿Es que yo soy muy novato? ¿Es que tal? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que Magic 2019, el Core Set, ¿vale? Que es esto que tenemos por aquí. Esto de aquí, que está la ampliación, la estáis viendo aquí. Esto es nuestra página, uno de nuestros cuadros visuales. El Dicol Bolas, ¿no? El Dicol Bolas es muy duro, sí. Bueno, pues sale una nueva ampliación. Salen un montón de cartas, ¿vale? Son 300, incluyendo la de los mazos precoces, 305 cartas, ¿vale? Son una ampliación de 2,80. Sí o no, son siempre grandes ya. Vale. ¿Qué pasa con las nuevas cartas? ¿Te las conoces? No, obviamente. Nosotros, pues obviamente tampoco. Tampoco tenemos que apoyarnos los spoilers como todo el mundo para conocer nuevas cartas. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es esta noticia que hemos puesto aquí, que es lo de la presentación, ¿vale? Las presentaciones que se van a celebrar este fin de semana. ¿Por qué es lo importante? Pues mirad, las presentaciones es un evento, es un tipo de evento en el que, lo primero, el nivel de reglas es el más bajo que hay dentro de lo que es un torneo, ¿vale? O sea, los torneos pueden ser casuales y no tener ningún tipo de importancia o pueden ser torneos como una presentación en el que las reglas son el nivel de reglas más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es un torneo adecuado, perfectamente, para cualquier tipo de jugador. Gente sin experiencia, vamos. Para cualquier tipo de jugador. O sea, no gente sin experiencia. Cualquier tipo. O el jugador más experimentado o el jugador menos experimentado. Todos tienen cabida en este tipo de torneos, ¿vale? ¿Por qué todos tienen cabida en este tipo de torneos? Porque es un torneo en el que el objetivo principal es pasárselo bien, es divertirse y es conocer las nuevas cartas y tenerlas antes de su fecha de lanzamiento. Por eso se llaman presentaciones, porque se hace la semana anterior a que el producto se haga la venta, ¿vale? Yo voy a hacer un chiste malo, pero... Bueno, no lo hagas. Si es malo, como suelen ser los tuyos, hijo de puta. Perdón, podría poner un pi aquí. Un pi, pues eso. No lo hagas. Cuestión. ¿Qué es lo que pasa? Que es un evento muy bueno, es un evento muy interesante porque, por un lado, los jugadores experimentados, como yo, por ejemplo, que llevo jugando 20 años a Magic, ¿vale? Bueno, alguno más, quizá. Disfruto jugando a las presentaciones. A mí me gusta estar en contacto con el nuevo producto, con las nuevas cartas, ver cómo es el limitado, ver qué trucos son buenos, qué raras te salen, ese tipo de cosas, ¿vale? Para un jugador que no tiene ni idea qué es lo que sucede, exactamente, para un Ales, pues que él descubre cómo es el nuevo formato, descubre cómo es Magic, descubre lo que son las cartas que luego pueden ser las cartas de tipo 2, que es el formato más accesible para ellos, porque es el formato. Estas cartas, las que vais a tener aquí, son las mismas cartas que saben en los mazos preconstruidos. Son muchas de las cartas que saben en los mazos de aprender a jugar, ¿vale? Sí. Entonces, al final, ese tipo de cartas, conocerlas es, pues, avanzar en el conocimiento del juego. ¿Qué es lo bueno? Que mezclamos a un tío de mi nivel con un tío del tuyo y todos estamos en consonancia. ¿Pero luego le pena? Bueno, evidentemente, o sea, los dragones gordos y los titanacos y cosas así siempre ganan, pero lo que importa es que yo voy a jugar contra ti, pero siempre como el objetivo es divertirme, yo voy a intentar, voy a hacer todo lo posible porque, aunque yo tenga la intención de aplastarte, hacer que los dos nos divirtamos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que un jugador más experimentado no se va a dejar ganar o no tiene por qué dejarse ganar, pero tampoco tienes ese nivel de competitividad de es que no puedo perder bajo ninguna circunstancia o es que estoy aquí apurando la regla. No, no, me da igual, ¿sabes? Al final, tú haces una cosa mal, yo te lo voy a explicar, te voy a explicar por qué lo has hecho mal, cuando tú te estás haciendo el mazo y te voy a decir, mira, te he hecho una manilla, mira, yo te explico, yo te digo tal. Entonces, ¿qué pasa? Que es un momento perfecto, es una simbiosis perfecta para que los jugadores más experimentados y los jugadores menos experimentados, voy a decir, más novatos, pero es una palabra que no me gusta, ¿vale? Los jugadores más nuevos al juego, pues al final estén juntos y disfruten juntos de un torneo, ¿vale? Entonces, eso es una de las razones más importantes para mí, personalmente, ¿vale? Es la razón más importante por la que creo que un jugador nuevo, una persona que está empezando el juego, debe de venir a una presentación porque no solamente va a tener la agradable experiencia de conocer las nuevas cartas, descubrir un formato tan interesante como es el formato limitado, que de hecho es, para mí, el mejor formato, lo más divertido, ¿vale? Sino que además vas a poder conocer a jugadores que saben mucho más que tú, jugadores más experimentados, que ellos van a estar, que aquí en Rebellion, por norma general, siempre es así, pero bueno, ellos van a tener esa voluntad, ¿sabes? Van a ser más voluntariosos de ayudar y de compartir el conocimiento con el resto de los jugadores, ¿vale? Eso para empezar, que no está mal. Que no está nada mal. Que no está nada mal. Para continuar, nos hacemos con el material de la nueva ampliación con adelanto, ¿vale? Si hay unos eventos, o sea, hay unos eventos de presentación en los que te permiten jugar, vender, de hecho, a las tiendas nos permiten vender mazos preconstruidos, ¿vale? Entonces, si en las presentaciones de tu tienda tienen el material de mazos preconstruidos ya en las presentaciones, vas a poder comprar esos mazos ese día, con una semana adelanto, y de hecho, te pueden montar un torneo, es fácil que se haya montado un torneo para jugar precoz contra precoz, lo que mola mogollón, ¿vale? Que no tienes ese torneo de precoz, es que es el día para hacerte con material por adelantado, pero lo que es importante, en un kit de presentación, aparte de los seis sobres, que te incluye seis sobres, el ladito y tal, viene la carta promo. Que siempre mola. ¿Por qué mola tanto la carta promo? Porque es rara o mítica. Exactamente, es exactamente eso. La carta promocional que viene en el kit de presentación que tenéis aquí en pantalla, que es este de aquí, ¿vale? Esa carta siempre va a ser una rara o mítica de la colección, ¿vale? Foil, o sea, brillante, ¿no? O sea, con el alte... No es alte alternativo, pero sí es foil, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, si tú te vas a... Mira, aquí lo tenemos, Core Set, las cartas sueltas, ¿vale? Y tú dices, quiero ver todas las raras o míticas que hay. Pues tú te puedes ver las raras o míticas que hay, que en esta ampliación tenemos un montón de Prince Walker, además el valor de la ampliación es bastante pepinazo, o sea, me parece muy tocha. Pero bueno, no estamos hablando de precios, sino que estamos hablando de el tipo de cartas que te pueden encontrar, ¿no? Aquí tenemos los Dragonacos, 5 Walkers, tal, Nicole Bolas, que bueno, este es el que viene de Nicole Bolas, que se da la vuelta. Ese es el... Estos que veis aquí, foils, son los de los precos. Son los de los precos. Vale, te puede salir cualquiera de todos estos o te puede salir cualquiera de todas las raras y dentro de las raras también hay cosillas chulas, ¿vale? Como, por ejemplo, el leonino gordo y cosas así. Bueno, a lo que yo voy. Tú vas a poder conseguir no solamente tu mazo de presentación, sino que con sus 6 sobres te va a venir una rara o mítica, que además vas a jugar. Lo que quiere decir que vas a jugar en tu presentación, vas a abrir mínimo 7 raras o míticas. Hay nada, ¿eh? Por lo cual mola más, o sea, hace que la presentación sea todavía más divertido, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues mirad, los eventos de presentación tienen muchas cosas buenas. Mirad, nosotros, por ejemplo, hacemos una cosa, ¿vale? Que lo tengo puesto por aquí, en algún sitio. Ahí sale, Joy. Mirad. Hola, Joy. Hola, Joy, ¿cómo estás? ¿Vale? Esto es, hicimos con un pack de Ixalan, hicimos un contacto con Ixalan, que si queréis poderos ver este vídeo en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Le voy a dar aquí al play para que veáis como Joy y yo nos enrollamos a montar un mazo de presentación. Y bueno, aquí explicábamos un poco cómo iba el rollo. Este vídeo lo vamos a volver a hacer, pero con May 2019, ¿vale? O sea, de hecho, editaremos esta noticia y lo volveremos a meter, ¿vale? Para que lo veáis. Pero no, lo que yo os iba a decir no era eso. Lo que yo os iba a decir era formato de las presentaciones, no. Pre-disparty. ¿Vale? ¿Qué es eso de la Pre-disparty? Aparte de las presentaciones normales, donde tú y yo nos compramos nuestro pack de presentación, bla, bla, jugamos el torneo. Que aquí en Rebellion tenemos torneo por la mañana el sábado, torneo por la tarde el sábado, torneo por la mañana el domingo, torneo por la tarde el domingo. Aparte de todo eso, tenemos otro torneo de dos cabezas que ahora os explico. Tenemos Pre-disparty. ¿Qué quiere decir Pre-disparty? Pues que excepcionalmente en las presentaciones podemos jugar una cosa que se llama Pre-disparty. ¿La Pre-disparty qué es? Es un evento en el que no hay rondas marcadas como tal. Eso no importa. Tú te compras tu mazo, que es un mazo de presentación. Nosotros, por ejemplo, que hacemos acumulativo, que es esto que se ve aquí, que es lo de comba en las presentaciones, nosotros descontamos dos euros por cada segunda presentación que juegas. Es decir, la primera 24, la segunda 22, la tercera 20, luego 18 y en 18 capamos, porque si no, palma os va a estar. Eso no puede ser. Bueno, cuestión. En ese pack, tú te puedes comprar un pack de presentación que no es para jugar uno de los eventos de presentación, sino que es para participar en el Pre-disparty. Muchos de vosotros muchas veces decís, joder, es que yo hasta las seis no puedo venir. O yo a la una me tengo que ir a comer a casa. Muy típico, muy clásico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha creado el Pre-disparty para ese tipo de casos o para la gente que quiere más material. La típica frase de, oye, ¿no me puedes vender otro mazo de estos? ¿Cuántas veces no? Bueno, yo qué sé, tío. Ahora ya no, ahora ya nunca, porque está esto. Está esto, claro. Pero hasta que no existió esto, no sabéis cuántas veces la gente nos pedía comprar material adicional, ¿vale? Que decíamos, pues no puedes, apúntate a los torneos, juegalos y va a tener material. Y te lo pegas y te da la gana. Pero yo no te puedo vender material porque no se puede vender. No se puede. Pero ahora sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que se puede hacer es que juguéis la Pre-disparty. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un evento en el que yo me apunto, me compro mi mazo de presentación, es un mazo en el que yo voy a jugar la baraja, la voy a montar y en vez de jugar un torneo con rondas, lo que voy a hacer es buscar otros jugadores que quieran participar en la Pre-disparty conmigo. Por ejemplo, nosotros, que yo también, más gente. Bueno, pero señalado, señalado. Y a Joey también, que está aquí. No, no, no. Oye, un libro. El rollo, nosotros, vosotros, cualquiera, juegas la Pre-disparty y jugando la Pre-disparty, nosotros te daremos una hojita de Pre-disparty en la que vas a apuntar tus oponentes y por jugar partidas y por ganar partidas, ¿vale? Te llevarás sobres adicionales. Tú imagínate que te llevas. Tan sencillo como eso. Sí, es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Es tan fácil como tú venir, comprarte el mazo de Pre-disparty, jugar partidas contra los amigos que han venido contigo, aunque te tengas que pirar a la una, y te llevas dos sobres, por ejemplo. Siempre me ha parecido muy interesante. A mí me parece brutal. Es muy flexible. Sí, porque además... No tienes horario, no tienes tiempo de ronda. Y que te llevas sobres extra. Y te llevas. Jugando. Eso es un gancho importante. Ganando te llevas sobres. Y perdiendo, ¿no? O sea, por jugar te llevas sobres. Es por jugar partidas. Ganando te llevas sobres. Jugando te llevas sobres. Perdiendo te llevas sobres. Tú imagínate, por tres partidas jugadas, un sobre. Y cuando juegas otras tres más, el segundo sobre. Entonces, te puedes llevar ocho sobres ese día, en los seis de tu pack, más los dos extra, comprándote el mazo de Pre-disparty. Y jugando con gente. No está mal. No está mal, no está mal. No está mal. Vale. Ahora que estoy hablando de esto de los dos sobres extra, ¿qué añadido tiene esto de interesante las presentaciones? Pues que cada participante que participa en un evento de presentación, ¿vale? Wizards nos provee un soporte de premios que es dos sobres por cada participante, ¿vale? Entonces, imaginemos que jugamos una presentación de 20 o 30 personas, que aquí en Rebellion, por ejemplo, es habitual, ¿no? Pues tú te juegas una presentación de 20 personas, vamos a poner. Pues hay 40 sobres metidos para premios. No está mal. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Claro. Es más de una caja, de hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que con esos 40 sobres, nosotros lo que hacemos, ¿vale? Nosotros siempre jugamos un poco con el tema de los premios, porque, bueno, nos gusta que la gente se vaya siempre súper contenta. Entonces, bueno, siempre metemos alguna cosilla extra, ¿vale? Pero lo que importa es el montante de premios, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es que lo diluimos mucho entre todos los participantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú a lo mejor ganas solamente la mitad de las partidas que juegas y te llevas un sobres extra. No está mal. No está mal, no está mal, exactamente. En vez de llevar muchos premios para el primero, pues nosotros apostamos porque en las presentaciones sea mucho premio para el mundo. Premios para casi todos. Eso es, eso es. Porque para todos es imposible. Es imposible. Bueno, no es imposible. O sea, tú podrías hacer, por ejemplo, que todos los jugadores, los jugadores, se llevasen un sobre, por ejemplo, si quisieras hacerlo así. O sea, que es una posibilidad. ¿Vale? Entonces, como veis, pues es interesante. O sea, es un tipo de torneo que es interesante. ¿Qué tiene más de interesante aparte? Bueno, pues si no sabes jugar, ¿vale? El día de las presentaciones, aparte de tu material de presentación, si te da miedo comprarte el pack de presentación, tal, siempre queda la opción de que te compres el mazo preconstruido, que es el Prince Walker Deck. ¿Vale? Es un mazo de la vida que te viene en esta ampliación, en Core 2019, en colección básica 2019, tendremos cinco mazos, uno de cada color. Entonces, esto, además, me hace hablar de otra cosa que quería comentaros y es la importancia que tiene Magic 2019 para los nuevos jugadores, ¿vale? Ya no solo la presentación, sino la ampliación, ¿vale? Lo que es Magic 2019 para los nuevos jugadores. A ver, tened en cuenta que estamos ante una colección básica que dejaron de hacerse en el 2016, ¿vale? O sea, hemos tenido años que no hemos tenido colección básica porque Wizard decidió que... No, quería modificar el sistema de ampliaciones y tal, y pues la quitaron y ya está, ¿vale? Pues ahora se han dado cuenta que para estabilizar el formato necesitan tener un set que sea offset, ¿vale? O sea, una ampliación que te vale para meter cartas que no tienen que ir incluidas en las ampliaciones tal y que dura un año, ¿vale? O sea, le dan una vida de un año a todas las cartas de esto porque la básica 19 vale hasta que llegue la básica 20, ¿vale? Pero metes un montón de cartas que ese año van a estar ahí, ¿vale? Para tipo 2, que es una cosa para el estándar, que se llama. Vale, que es una cosa que va a estar muy bien. Vale, lo importante de la básica, que está muy focalizada hacia el nuevo jugador. ¿Por qué? Introductor, digamos. Sí, bueno, sí, está bien. Introductor está bien. Sí, es una buena manera de verlo. ¿Por qué? Porque para empezar, vamos a tener muchos focos de uno de cada color. ¿Y qué quiero decir con esto? Fijaros, mazos de Prince Walker, cinco. ¿Cuáles? Uno de cada color. ¿Por qué? Porque el jugador cuando empieza, él te dice, yo quiero el foco, yo quiero la calavera, yo quiero no sé qué. Sí, eso también lo vemos mucho. Exactamente. El nuevo jugador se siente mucho más cómodo diciendo, quiero un mazo verde que quiero un mazo de Ahani. ¿Vale? Porque Ahani no tiene ni papa de qué mes, pero tú, ¿quiere un mazo de qué color? Ah, eso sí que lo entiendo. ¿Vale? Entonces, temática, forma de jugar. Eso es. En esta colección básica, vamos a tener en M19, ¿vale? Vamos a tener dentro de los productos esto que veis aquí, que son cinco mazos preconstruidos. ¿Vale? Cinco. Cinco mazos preconstruidos, exactamente. Cada uno de estos mazos, ¿vale? Cada uno de estos mazos, pues la peculiaridad que va a tener es que va a incluir, no sé si esto se verá bien en pantalla, yo creo que sí. Va a incluir, todos van a tener esto de aquí, un Prince Walker, ¿vale? Lo cual está guay, ¿vale? Porque ya tenéis toma de contacto con los walkers, ¿vale? Exactamente. Lo bueno, que son uno de cada color, es que eso es súper importante, eso parece una tontería, pero es que es súper importante que la gente te diga, oye, quiero mi mazo negro. Que hay una variedad importante. Y que quiero mi mazo negro y que tu mazo negro te traiga tu Liliana, por ejemplo. Y eso mola. Eso mola mucho, exactamente. Vale. Aparte de eso, ¿qué es lo que va a tener? Pues vamos a tener cartas muy representativas de cada color, cartas que son básicas, ¿vale? Básicas en el juego, pero importantes para los nuevos jugadores, que te hacen entender muy bien cómo funciona el juego. La filosofía de cada color, por decirlo así. Exactamente. Cartas que son fieles a la filosofía de cada color y cartas que nos hacen entender cosas como, por ejemplo, que por 6 manás hay un 6-6, que por 3 manás hay un 3-3, que por 4 manás hay un bicho que pega de 4. Seguramente, yo no sé si está por aquí la araña 2-4. Bueno, cosas de ese estilo, ¿vale? O sea, nos va... Mira, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Vale? O sea, la 4-4, una araña 2-4 al cante. Cosas que a lo mejor no tienen que estar en las apariciones normales, pero en una básica pueden estar perfectamente. ¿Vale? Mata bichos negros, el de toda la vida. Yo qué sé, te vas a coger y vas a tener asesinato, por ejemplo. Vas a tener tus zombies, te vas a tener tus coacciones. El sepulturero de toda la vida. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, todas estas cartas, todos estos elementos, parece una tontería. No son para nada. Son cosas que ayudan al nuevo jugador a entender mejor cómo funciona el juego. ¿Vale? Entiendes mucho mejor cómo es la temática del juego en blanco, en negro, en rojo, en verde, en azul, tal. Te ayuda a entenderlo todo mucho. Bueno, así que la ampliación en sí, la ampliación básica es perfecta, es ideal para que la gente nueva comience. Entonces, si contamos con el Open House, que aquí ha sido un éxito total, ¿vale? La verdad es que sí. Para facilitar al nuevo jugador el juego, pero también están pensadas, me voy a las míticas, que es como más tal, están también pensadas para jugadores antiguos, como por ejemplo, la omnisciencia, el cambio de paisaje o el crisol de mundos. Son cartas que a un jugador nuevo no le dicen nada, pero a un jugador oldie, ¿vale? Dicen, esto es un cartonazo, tío, es un crisol de mundos, ¿vale? Aparte de eso, tenemos cartas como los nuevos walkers, que son elementos muy buenos para el juego, o sea, que ayudan al estándar, por ejemplo, o a modern, ¿vale? Entonces, al final lo que estamos haciendo es tocar un poquito todos los palos, no nos estamos olvidando de los jugadores antiguos, no nos estamos olvidando de los jugadores competitivos, pero estamos ayudando mucho a los nuevos jugadores. Entonces, estos elementos unidos a lo divertido que tiene el factor presentación, ¿vale? Hacen que jugar las presentaciones de Magic 2019 sea una cosa que nosotros recomendamos muchísimo. Venid a jugar Magic 2019, venid a jugar siempre las presentaciones, que es el evento, el evento perfecto para vuestra toma de contacto con el limitado, con Magic, con los jugadores, con tal. Es brutal, ¿vale? O sea, es súper divertido. Es equivalente, o sea, haces cuatro o cinco cosas en memoria. Exactamente. Acercaros el open house antes, no seáis tímidos, venid al open house, compraros un mazo preconstruido, que también se pueden vender ya en los open houses, ¿vale? Compraros el mazo preconstruido, venid a jugar la presentación, ves que... Acercaros a las presentaciones y disfrutar. Aparte de todo esto, hay que comentar este palito que está por aquí, ¿vale? Que es gigante, dos cabezas. Nosotros el domingo por la tarde, hacemos un evento que es sellado, dos cabezas, que es exactamente igual que lo que te hemos contado de compras de tu mazo, bla, 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 bla. Pero por parejas. Cada jugador se compra un mazo y con eso construyen su mega mazo, tal. Y con eso jugamos los dos. Jugamos los turnos a la vez. Exactamente. Jugamos los turnos a la vez, tal. Brutal. Battlebone salió hace poco hace un par de meses y Battlebone era una ampliación pensada directamente para jugar por parejas y el se llama de Battlebone era muy divertido pero era mucho más limitado la cantidad de material que se entregaba, porque solo se pilla un pack para que nos entregamos, vale, quedan 6 sobres para los dos jugadores, vale aquí no, aquí son dos packs porque lo que se quiere es abrir muchas cartas, o sea, queremos tener muchas cartas y podemos jugar mucho las cartas nuevas lo cual mola bastante, si, si, te salen los cachomazos que flipas, entonces si todavía tenías alguna duda, de verdad venir a jugar con tu pareja con tu amigo, con tu padre con quien te dé la gana y jugar los dos partidas a la vez contra los dos, esto ya es el remate así que no es necesario ni saber jugar a veces y muchas veces la gente viene sin tener pareja viene en plan, bueno amigo, y si hay alguien descolgado pues juega conmigo y siempre juega, exactamente así que ya sabéis, rebeldes este fin de semana tenemos presentaciones en Rebellion, sábado, domingo, mañana y tarde, sábado, domingo, mañana y tarde de la vez por la tarde, domingo a la parte tenemos como os he dicho, gigante de dos cabezas exactamente y desde aquí queremos recomendaros mucho, mucho, vale que vengáis a jugar con nosotros aquí en la página que estáis viendo que esto es Magic Rebel tenéis toda la información y si no, en nuestro perfil de Facebook si os metéis en Facebook busquéis Rebellion, vale y en Rebellion también tenemos creados todos los eventos a ver si me salen los eventos directamente vale y en Rebellion tenemos creados los eventos con toda la información en las distintas presentaciones para que podáis ver exactamente de dónde estamos todo lo que hemos dicho está ahí aquí lo tenéis todas las presentaciones quedarse en nuestro perfil de Facebook vale entonces no me enrollo más solamente quería compartir con vosotros lo interesante que me parece que juguéis presentaciones que sepáis que Core Set es una ampliación buenísima para los nuevos jugadores buenísima para los jugadores más experimentados a mí me está llamando bastante nosotros estamos súper hype súper interesante las ganas de abrir sobrecitos somos un poco si mañana si mañana nos llega el material de las presentaciones nosotros abriremos un mazo haré un vídeo en el que os explicaré cómo se hace una composición de un mazo según llegáis a abrir igual que hicimos con Ixalan pero bueno un par de ampliaciones después pues así lo podéis ver con Core Set 2019 así lo podéis ver más de cerca y ya está solamente deciros que os esperamos este fin de semana para jugar presentaciones aquí en Rebelio en Móstoles vale y la semana que viene que será la semana posterior tendremos Draft Weekend en el que bueno ya no os enteraréis por las redes porque también lo publicamos pero también es un fin de semana que mola mogollón que se juegan infinitos drafts que es para mí pues eso la magia el limitado así que ya está si tenéis cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros comentarios en redes un correo lo que queráis y estaremos encantados de ayudaros y si no pues os vendís a la tienda no os lo preguntáis en persona y se acabó así que ya está no se nos llamó más no Alejandro bueno pues espero espero que os haya quedado claro y recordad jugar las ampliaciones es una cosa que merece muchísimo la pena no tengáis miedo no os preocupéis daros cuenta que tenéis muchas posibilidades en el mercado que se os ofrece es amplio horarios disponibilidad practice party coger del mazo preconstruido lo que queráis tenéis muchas posibilidades y vuelvo a decir el día perfecto para venir a jugar con los peques para venir a jugar con los mayores para venir a jugar y afianzar tu conocimiento de magic por decir no hace muchos años que no juego el día perfecto no me sé muy bien las reglas el día perfecto es que nunca he jugado un torneo el día perfecto así que tenedlo en cuenta las presentaciones son el día perfecto para tomar vuestra toma de contacto con magic la respuesta es el día perfecto el día perfecto esto no hay una peli que se llama así la tormenta perfecta bueno casi es lo mismo hasta la próxima nos vemos este fin de semana jugando el día perfecto el día perfecto estaremos jugando el prorelease party que lo sepáis tenemos el chiringuito montado con un tapete puesto preparado un stand que pone mayo 2019 y nosotros ahí lanzamos un desafío a ver si encuentro hasta luego estaría Gracias por ver el video.